Comenzamos en 1, 2, 3 A ver, ¿qué trae a Zoe? Una calculadora Mateo dijo agregar Y siempre le trae a dos cosas ¡Pero rechaza, rechaza! ¡No! ¡Rechazo, Mateo! No siento Bueno, pero cuando la otra vez Agregue que ya te dé tres y tú le das dos No Bueno Pero Zoe está haciendo trampa Porque Mateo le trae a tres cosas Y a ella le trae a nomás una Así que Mateo es el responsable de la trampa ¡No, pero Zoe también! Te trae a esto, esto y esto Todo en mi casa Acepta, acepta, acepto Acepto ¡Rechazo! ¡No! ¡No, hombre! ¡Crick! Acepta, acepta Nomás una cosa Acepta ¡No! ¡Rechazo! ¡No! Es que tienes que traerme dos cosas Chiquita Ok, acepta Bueno Le dije cómo jugar Ya sabía, pero No, no Rechaza Rechaza, rechaza ¡No! ¡No! ¡Rechazo! ¡No! Rechazo, rechazo, rechazo ¡No! ¡No! ¡Ya sé! ¡Perdón! ¡Perdón! Bueno Esta papi Pero ¡No! ¡Pero! ¡Acepta! ¡Este es legendario! ¡Rechazo! ¡No! Ahora, ¿quién va a ser el camador abajo? Va a ser Mateo, yo voy a concursar con Zoe Vente, vente Ya no vas a ser el que Tú graba el Mateo ahora, ¿ok? Vente, yo voy a grabar Ok Voy a cambiar a Mateo Espérame Es hora de hacer un juego Comenzamos Preparación, listo ya Agrega De chazo De chazo Muy bien De chazo Te quita completo Por eso se tiene más de una cosa Bueno, pero eran unas cosas que no debía, es ilegal Bueno, lo tiro a la basura Así que tengo tres, cuatro cosas para Mateo ahora sí Te voy a traer un moco Te voy a traer un moco Te traeré un moco para otro moco Acepto 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 Te traeré un moco Acepto Acepto Chiquitito Unas toallas con finas Tranqui 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 ¿Puedo hacer papis con otro papis? ¡Bote! ¡Dame! ¡No le traigo nada! ¡No le traigo nada! ¡Gracias! ¡Te traigo este bote! ¡Acadame! ¡Jajajaja! ¡Perdón, perdón! ¿Ya se acabó el video? ¡Perfecto! ¡No! ¡Lechazo! ¡Lechazo! Yo primero, yo te lo doy ¡De verdad! ¡No me lo vas a dar! ¡Gracias! ¡No! ¡No tenemos seis cosas, Mateo, ahora! ¡De problema! ¡Estás exacto! ¡Ahora sí voy a ir a grabar! ¡Sí, ahora! ¡Infinitivamente! ¡Mama! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, chicos, ahora voy con Mateo ¡Mama! ¡Mama! ¡Papi! ¡La regla ya lo explicaron, eh! ¡Sí! ¡Comienza! ¡Vas como ya! ¡Perdón! ¡Nos vayas con tus brazos, ok! ¡Sí! ¡Abrega más! ¡Acepto, acepto, acepto! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Te traigo este! ¡Te traigo este! ¡Este! ¡Abrega más! ¡Mateo! ¡Está en una decisión difícil! ¡Y Damián está como el pro con muchas cosas! ¡Es! ¡¡Mateo! ¡Mateo! Sí. Ok. Te traigo. Está traiendo color. Legendario. Acepto. Mateo. A ver, vamos a ver cuántos quesos de esposa tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez cosas y Mateo trae dos. Mateo consigue más cosas. Bueno. El tercero y el último teradet comienzan. No, es hasta la etapa diez. Son cuatro teradets. Y luego sigue, Mateo. Son cinco. El teradet comienza en uno, en dos. Bien. ¿Te traigo? Este papi, te acepto. Este papi, te acepto. ¿Qué? ¿Qué es el papá? Acepto. A ver, hermano. Oh, Mateo. Oh, Mateo, nada más llevas una cosa. El teradet se está poniendo un bueno. ¡Intenso! ¡Intenso! Estos son todos mis refuerzos. Son mis refuerzos. Son los refuerzos de Damián porque aquí va a llenar todo legendario. Todos los barreritos. ¡Las plumas! ¡Las plumas! ¡Matthew, no! ¿Qué, Mateo? ¡Lechaza! ¡Matthew, rechaza, rechaza! Mateo, ¿por qué hiciste eso? Te vas a quedar con un puente. Muy turista. Mateo, cuando te trae una cosa, tú no le traes muchas. Sí se puede, pero... Pero por lo menos te lo regalo, te lo regalo, te lo regalo. Bueno, empieza el cuarto de round. No, es el último, es hasta el último. ¡Din, din, din, din! Va a durar, pero ahora me toca grabar a mí. Pero no te ves esto a los puntos, ¿sí? Esto es un punto. ¡Yeah! ¡Dimarrófico experto! ¡Hola! ¡Sí! ¿Te traigo? ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copas! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copas! ¡Eso también es tuyo! ¿Eso es tu? ¿Eso es tu? ¿Eso no? ¿Eso no es tu? Este es raro y este es el de un registro pero nunca decís Llevas cuatro cosas Esta pala legendaria Estas palitas legendarias Esta cartilla de roda mágica ¡Hasta que lleguen los ocho! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, ya no colores ¿Siete? No, ya no colores dije Eso no Ese ya estaba Ese ya estaba el corazón Ya estaba el corazón En total son siete porque el corazón ya estaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No, ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ok ¡Acepto! ¡Creeee! ¡Locati! ¡Está me... ¡Acepto! ¡Acepto! Cinco, seis ¡Ahora le toca! ¡Soy grabar! ¡Ay, ay, ay! ¡Está haciendo muy corto esto! Pero... ¿La propisa, Mateo? Siete, ocho... Toma, Mateo, este es tuyo ¡Pisa, Mateo! ¡Perdón! Perdón ¡No, Mateo! ¡Para casarme todo! ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Por qué? ¡Es perfecto! ¡Mateo! ¡Está haciendo todo esto! ¡Acepto! ¡Mateo! ¡No le toca a todos antes de que se arrepienta! Damián quiere repetirse ¡Acepto! 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 Ahora me toca grabar Bueno, eso... ¿Grabar? Eso falta feo, ok Ok ¡Regresamos! Le toca a Mateo grabar No, no, no Ok No traes pop-its, ¿eh? Nada, igual, Mateo Esta, esta varita mágica Esta, este video va a durar una hora entera Perdón ¡Le toca a Mateo! ¡Le toca a Mateo! ¡Le toca a Mateo! ¡Grabar! ¡Regresamos! Ahora sí voy a hacer con el libro. No lo siento. ¡No lo siento! ¡Mi buño! ¡No se ve nada! ¿Una popó? ¡No se ve nada! ¡Pero que se vea! ¡Que se vea! ¡No! ¡Mi uña no! ¡Una varita de gana! ¡¿Qué haces ya?! ¡Acepto! ¡No! ¡Mi uña! ¡Mi uña no me va! ¡No, no! ¡Mi uña! ¡No, no! ¡Mi uña no! ¡Mi uña no! ¿ plan o...? ¡No le... ¡Mi uña no! ¡No la 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 la! No, no, no.